Brogy, ¿los deberes? ¿Sabes lo que pasó, señorita? Que... Hubo... Estaba haciendo los deberes, pero se cortó la luz. Puso una vela y se cayó encima del cuaderno. Tarde otra vez, mi suegra. Una descompensación. Me quedé encerrado en el ascensor. Me quedé encerrado en el ascensor. Ay, la tabaja. Atareadísima. No, no podemos. Tenemos un compromiso, un casamiento, sí. Profesora, yo estudié. Estudié mucho, pero... En mi casa hay muchos problemas. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Los mejores programas están en el canal 13. Y eso es verdad. Jiménez Persinchino. ¿Pero qué piensa que estuve haciendo ayer todo el día? ¡Y no me cambie de tema, señor! ¡Oye! ¿Señor? Oye, ¿está engan?